a robarle vivos al techis ahora dicen que estamos acá quería jugar con el techis pero no veo que no está en su cuenta mano está jugando creo en otra cuenta medio que es busteado compra cuentas loco esta mierda yo acabo de dar cuenta que mi support es un techis 5 ojalá que la haga bien por qué i don't have a storm man why not how can we kill him 20 saw can we kill him i don't want to stop you hit him twice y wo twice that's it porque yo no me mentes suicidas tarde y también habla este huevo y quiere matar cuando puta no dice ni mierda está cagado ese tío Ivo en qué tiempo de relación uno debe maquillar a su plaquita con los puños saludos mi rey cara sonriendo con camas de sol no sé bro hay que preguntar a tu viejo pero no es especialista cuidado, cuidado go, go rp, rp oh my god you can't help your rp man yes you could rp dude they were 3 together oh my god ok no kill the ouch please oh my god oh my god oh my god this guy is so stupid que imbécil oh my god eso es lo malo del ranking mortal hueon tocan unos hueones que puta son imbéciles ya demasiado imbéciles hueón solo tenía que matar al alchemist nadie más los mata no 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 puta madre hueon como chucha me baja tanto esa mierda tío Por no usar mi BKB No creí que me iba a bajar tanto Puta, que asco de juego, men Quiero largarme, tío De este juego Lo peor es que el TX me insulta a mi Minuto 2, bro Minuto 2 a mi me está insultando El TX posición 5 Me ha cagado la línea, bro El otro huevón que se cree en estos Que se cree en colaps Todos los días, ya aburren Los colaps Puro colaps Y este es el juego más fácil Para el más Puta, literal nadie lo puede parar Nadie caga Dipping a la línea 20 Objet ser Ordan Cruz López ha enviado 75 estrellas. Vaquito susquivo. ¡Vamos! 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 Estoy pensando bien qué cosa es lo que voy a hacer en la teamfight, pero está muy jodido. Lo peor es que necesitamos el Glyph, bro. No, 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 no. No, 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 no. Ups, he puesto el satanic. RP, por favor, por favor. Yo también cometí el error de no usar mi silver hecha el toque. Ahí yo no puedo usar BKB al inicio, bro. O sea, debería haber usado ahí si es que los iba a descontar los dos, sí, pero... O sea, yo casi siempre puedo usar mi BKB. Es muy difícil que no use mi BKB. Tendría que haber una sucesión de stuns muy pendeja como la que hubo acá. Por eso es que yo la espero hasta el final. No iniciar con eso. Huevón, no me deja usar. No me deja usar, huevón. ¿Cómo chucha, tío? Si le he dado 20 veces click. Eso sí fue mi culpa totalmente. ¿Pero por qué tanto tiempo el mini stuns, bro? No entiendo, bro. ¿Cómo no me deja usar BKB en la luna, tío? Si supuestamente hay un espacio para usar la BKB entre mini stuns, ¿no? No entiendo, es la segunda vez que me hace esto. Igual acá, bro. Si me estoy equivocando en algo de los stuns de la luna, díganme, bro. No sé, yo le doy click y no se activa esa, huevón. En mis tiempos sí se jodía. Pero sí, ya perdimos por esa, huevón. Era nuestra única chance y ahí yo la cagué. No, no era nuestra única chance. Ahí no había otra chance más que no morir. Y la cagué. Nadie me puede decir nada de estas ratas porque han jugado 3 veces peor. Ahí le hemos cagado. Yo la cagué ahí al final también, tíos. Yo la cagué ahí al final también, tíos.